La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya participó en la ubicación y puesta a disposición del vehículo involucrado en el atropellamiento de un menor y su madre el pasado domingo en el boulevard Adolfo López Mateos. Sin embargo, el titular de la dependencia, Jesús Rivera Peralta, resaltó la participación ciudadana en esta localización. El secretario comentó que el vehículo está a disposición de la Fiscalía General del Estado y las personas que se trasladaban en él fueron identificadas y ubicadas. Sin embargo, corresponde a la Fiscalía a dar seguimiento al caso y detenerlos. De la misma manera, destacó que fue a través de los reportes ciudadanos que se logró identificar el vehículo responsable y dar con su paradero. Agradecer a la ciudadanía que nos ayuda con esos reportes. Esos son temas de confianza que vamos ganando, porque la propia ciudadanía fue la que alguien subió el tema del accidente y otro ciudadano directamente de los grupos que tenemos con las colonias, a su servidor y al área de comunicación de la Secretaría nos dijeron, el vehículo como este va llegando aquí. Por eso fue mucho más fácil la ubicación y reitero, sí, por supuesto, con el seguimiento de cámaras, pero fue la ciudadanía. Asimismo, comentó que se dio seguimiento al coche a través del monitoreo de las cámaras del C4, pero aún tienen varios puntos negros que no permiten una cobertura total y no se logró la captura del conductor. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.